La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Uno de los pocos amigos mexicanos que me quedan es Jacobo Zabludovsky, a quien estimo y admiro muchísimo. Gracias a personas como él, tenemos en México una televisión a la altura de las mejores del mundo. Con Jacobo he pasado veladas maravillosas oyendo tangos. Es un gran conocedor del género y tiene discos de colección. La gente ha inventado que yo tuve dificultades con él. Y que una vez le llamé a su programa para decirle cosas feas. No sé de dónde vino ese rumor, pero es completamente falso. Estimo a Jacobo y me parece uno de los pilares de la televisión. En tantos años de ser el número uno, jamás ha perdido su aplomo, su elegancia y ese profesionalismo que le ha valido el respeto de toda la gente. En París tuve a una amiga muy querida. Era alemana y estaba casada con un chileno de mucho dinero. Una vez fuimos a cenar a uno de esos restaurantes que cierran tarde y en una mesa cercana vimos a Greta Garbo, la única actriz en el mundo a la que he admirado. Le dije a mi amiga, mira quién está ahí, es Greta Garbo. Resultó que ella la conocía y me dijo, si quieres te la presento. Pero no quise, porque yo sabía por experiencia que no es agradable ser reconocida en público y saludada por gente extraña. A Greta la adoré desde mi adolescencia. A Greta la adoré desde mi adolescencia. Me gustaba su personalidad y me gustaba físicamente. En cambio, Marlène Diatrich a la que sí traté no me parecía nada sensacional. Tal vez por eso no me atreví a hablar con Garbo, para que no se me derrumbara un mito. En otra ocasión, la vi en la quinta avenida, parada frente a un aparador. Yo me detuve al reconocerla. Hice como si viera la vitrina y por un momento estuvimos nariz con nariz, pero no le hablé. Tal vez ella me conocía de oídas, pero por timidez no pude hablarle en la calle. En cuanto a los galanes de Hollywood, el que más me gustaba era Steve McQueen, que hace algunos años murió de cáncer. No fue mi amigo, pero coincidimos en alguna fiesta y me atraía muchísimo. Solamente lo disfruté en sus películas. Me parecía un hombre muy sexy, no porque fuera bonito, sino por el ambiente que le rodeaba. Un ambiente de seducción y de virilidad. También me gustaba un poco Robert Redford, pero el día que lo vi de cerca en Los Ángeles, me decepcionó. Estaba comprando en una tienda de rodeo drive y nos encontramos en la puerta cuando él salía. Me pareció un gringo desabrido y sin chiste. El cine actual ya no tiene figuras como la Garbo y como yo. Estoy consciente de ello y por eso he querido contribuir a la superación del cine mexicano, que en los últimos tiempos ha ido de mal en peor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.